En la segunda semana de lo que son las vacaciones de invierno, estamos con la colonia, estamos con los chicos de entre 5 y 12 años más o menos, están todos los días de 14 a 17 con actividades de tipo recreativas y otras actividades que se hacen en el Fioravanti o en el Cine Gama o en el Circo en esta oportunidad. En el reencurso de todas las semanas no solo hacen actividades, sino también que comparten al finalizar la tarde, que es a las 5 de la tarde, un refrigerio reforzado. Esto en lo que tiene que ver con la colonia de vacaciones. Ya la próxima semana estaríamos iniciando con los talleres que se van a empezar a dictar en este centro, que son tanto para jóvenes, niños, jóvenes y adultos. O sea, le estamos pidiendo a la gente, a los que estén interesados en participar en alguno de estos talleres, se acerquen con la fotocopia de DNI para ya informarse sobre los horarios, los días y ya poder subirlos al listado que tenemos. ¿Cuáles son los talleres, la propuesta que tiene? Está con Vox, Vox, Handball para jóvenes, Bachata, actividades de acrobacia, estamos con Cerámica, EFI, que es Educación Física Infantil, estamos con un curso de informática también. Bueno, en principio estamos con estos talleres. Y después estamos, en el transcurso de la mañana, estamos con actividades que tienen que ver con la parte administrativa. Pago de impuestos, inscripción a los talleres, Casa Viedma, promoción familiar que también atiende acá, Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con la parte de pensiones va a atender, asesoría legal gratuita por parte de los jóvenes abogados del colegio. En principio tiene que haber un cupo de 12 personas para que pueda iniciar el taller. Estamos siendo igualmente flexibles, en el caso de que hubiera menos cantidad, igual estaríamos iniciando, con un cupo de 10 personas estamos iniciando el taller. De cualquier manera, en la mayoría de los talleres propuestos ya está el número para iniciar. O sea que estamos iniciando ya en la semana del 25 ahora.